Música Trabajaba yo un viejito Que cuidaba con cautela La animita es su perrito Sebastargo es un cauta autor fueguino Cuyos temas poseen letras relacionadas a la historia oficial, no oficial, mitos y leyendas de nuestra región Su trabajo musical es una fusión de elementos musicales rockeros y folclóricos Que ejecuta básicamente con guitarra acústica Sebastargo se presentará este sábado 2 de abril a partir de las 20 horas En el Espacio Cultural La Idea, ubicado en calle Mexicana 252 en Punta Arenas El acceso es liberado Porque nadie fue tan fiel Y una rabia le da al otro Todo fue por una mujer Música Continúa el siglo de cine Drácula y vampiros en el cine Organizado por Cine Club Patagonia y el Museo Regional Todos los jueves a partir de las 19 horas en el Museo Regional ubicado en calle Magallanes Número 949 en Punta Arenas La entrada es liberada Música 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 Estirpe, Mujeres de Puerto Borries Es una obra de teatro realizada por el Colectivo de Teatro Documental Magallánico Y financiada a través de Fundar 2015 Esta obra se basa en un tramo familiar que abarca cuatro generaciones de una casta compuesta por mujeres Y que está inserto en la historia de Magallanes Ya que se representan sucesos históricos de la región Como los ocurridos en Puerto Borries en 1919 Y el alza al gas en el 2011 Esta imperdible obra de acceso gratuito Se estrenará este 5 de abril a las 20 horas en el Exime Cervantes Ubicado en José Pedral sin número Las entradas para las funciones de los días 6 y 7 de abril Ya se encuentran disponibles en las oficinas del Consejo Regional de la Cultura y las Artes Y Café Tapiz Música Continúa la itinerancia de paisajes de ilusión Esta vez en la ciudad de Puerto Natales La inauguración de esta exposición pictórica Está programada para el día 4 de abril a las 19 horas En el edificio Cultural Costanera Ubicado en Pedromón 800 La entrada es liberada El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y Escuelas de Rock Invita a un espacio de diálogo para todos los músicos y bandas de la región de Magallanes Esto con el objetivo de implementar la primera escuela de rock y música popular en la región de Magallanes Este encuentro está programado para el lunes 4 y martes 5 de abril a las 18 horas En el Liceo Sarabraum Ubicado en Avenida Colón 1027 en Pontarenas El acceso es liberado Música Música